Voceros de la Cooperativa Brisas del Valle de la Parroquia Gonzalo Picón Febres de la Ciudad de Mérida realizan denuncias acerca de situación de terrenos ubicados en dicha zona. Nosotros somos un grupo colectivo ambientalista llamado Cooperativa Brisas del Vallecito y Cooperativa Ciolita Nueva Aérea. Fuimos adjudicados con unas tierras que nos dio el INTI en el año 2007 para la producción agrícola bajo sistema agroecológico. Desde el año 2007 estamos en la lucha para que allí en las tierras que hoy día están invadidas, se ejecutara un proyecto agroecológico. Sin embargo, lamentablemente hace dos años y últimamente hace 15 días, un grupo de familias, ya hay casi 200 familias ahí apostadas esperando una solución habitacional cuando esas tierras tienen su uso, que es un uso bajo el régimen especial, la BRAE, y el uso para la producción. Sabemos que por información es el mismo gobernador que el desalojo va, pero mientras el desalojo se ejecuta realmente, pues está sucediendo cada vez, todos los días hay nuevas invasiones, nueva tala de árboles a la orilla del tubo matriz que conecta directamente a Aguas de Mérida, a la planta de tratamiento. Entonces, toda esa área donde estaba poblado de vegetación de muchísimos, muchísimos años, de data de muchísimos años, de vegetación autóctona de ahí, pues ha sido devastada totalmente. Nosotros hacemos un llamado realmente al gobierno regional y al gobierno nacional para que por lo menos, mientras llega el desalojo, no sigan subiendo mudanzas, no se sigan subiendo materiales de construcción, se coloque por lo menos un punto de control de la Guardia Nacional para que controle. Y bueno, hacemos un llamado a la juez Caterin Beltrán, que es la que tiene en sus manos el decreto de la medida ambiental para que se ejecute y al ciudadano gobernador Alexis Ramírez para que ejecuten la medida de desalojo lo más pronto posible.